Hace unos días el presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Joseph Nauman, rechazó la decisión de los Institutos Nacionales de Salud del país de revertir las restricciones del gobierno anterior sobre la investigación médica de tejido fetal de bebés abortados realizada con fondos públicos. Y es que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, del que forman parte los mencionados institutos, anunció recientemente que eliminaría el requerimiento impulsado por el gobierno de Donald Trump en el 2019, el cual procuraba que una junta asesora de ética federal revise todas las propuestas para investigación del tejido fetal. Al respecto, Monseñor Nauman señaló en un comunicado que los cuerpos de los niños asesinados por un aborto merecen el mismo respeto que el de cualquier otra persona. Además, explicó que en innumerables ocasiones los investigadores han demostrado que se puede realizar una investigación científica y desarrollar tratamientos clínicos eficaces sin extraer tejido de bebés abortados. Por su parte, la presidenta de la organización probida Susan B. Anthony List, Marjorie Dannenfelser, aseguró que con esta nueva política, la administración del presidente Biden obligaría a los estadounidenses a ser cómplices de experimentos bárbaros al utilizar partes del cuerpo extraídas de niños inocentes fallecidos en prácticas abortivas. Gracias. 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 Gracias.